Yo con mi hijo, que vino con ella el 26, y mi hija y mi marido. Bueno, ¿y bien familiar? Sí, bien familiar nomás. ¿Tienen un menú definido ya? ¿Pensaron en qué van a comer? No, pues no tenemos el cordón y el freezer, después vemos. Todavía hay tiempo. Bueno, ¿cómo? El 31, viste, a último momento que uno va a comprar, bueno, ahí vamos a decidir con qué más. ¿Tienen las bebidas? ¿Ya han pensado? ¿Qué se va a tomar? Y se va a tomar, por ahora tengo un 1868 ahí. Y bueno, un tinto, y agua, ella toma agua. Sí, agua. Y bueno, y después prepararnos porque el 4 de enero nos vamos de vacaciones, así que es bueno esperar que el 2018 venga con todo. ¿Un mensaje a un deseo para el 2018? Y que la gente sonría más, porque yo caminando observo que la gente anda con cara de Q todo el tiempo. Es verdad, vos pones a observar y ves a la gente como amargada, viste. Entonces, bueno, que haya más alegría por todo lo que está pasando a nivel país también, que la gente sonría más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!